tenemos que hablar con Alan Amador. Ya estamos de regreso, me da gusto recibir a Alan Amador. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, Ari. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, en una tarde muy calurosa. Calurosa. Muy calurosa. Y una semana muy movida también. Tenemos el debate entre Kamala Harris y Trump, que es de lo que voy a hablar esta noche. Tenemos un fenómeno meteorológico por ahí el fin de semana amenazando, que esperemos que no pase a mayores. Que sean lluvias, ¿no? Porque sí las ocupamos. Que no pase a mayores, que traiga lluvias que reconforten la tierra y que no pase de ahí. Y el miércoles es mi cumpleaños. Entonces, es una semana especial. Habrá fiesta. Ya veremos, no sé. Muy bien. El tema de hoy tiene que ver con el debate que se llevará a cabo en Filadelfia entre ya oficialmente los dos candidatos, la candidata y el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Por el lado demócrata está Kamala Harris, actual vicepresidenta con Joe Biden, y Donald Trump, quien fue presidente ya se postuló para ser reelecto, pero Joe Biden ganó y ahora quiere regresar a la Casa Blanca. Cabe destacar que solamente hay un presidente, que fue Grover Cleveland, que logró servir dos periodos no consecutivos. Solamente ha pasado una vez. Donald Trump sería el segundo personaje que busca esta hazaña. El debate va a ser mañana, aquí lo podemos, hora de aquí de Baja California Sur, a las seis de la tarde. Es un debate con un formato en el que no va a haber público, únicamente los moderadores, y los micrófonos van a estar cerrados cuando no le toque hablar a la persona que no está en turno. ¿Para qué? Para evitar que la experiencia del debate que hubo, por ejemplo, Trump y Biden en su momento, cuando ganó Biden, que Trump se mostró un tanto irrespetuoso con los turnos. El equipo de Kamala Harris quería que los micrófonos estuvieran abiertos para que Trump se saliera del script y se viera no presidenciable. Y el equipo de Trump quería los micrófonos abiertos para que Trump se viera más fuerte que Kamala Harris y estar hablando no solamente cuando a él le tocaba hablar. Pero bueno, el formato es ese, es el día de mañana. En una siguiente edición de esta sección voy a hablar sobre cuáles son, digamos, las posturas de los demócratas frente a los republicanos. Para que nuestro público tenga una más profunda idea de que, más allá de que sea Kamala Harris y Donald Trump, en qué creen cada uno de los partidos políticos, cuál es su agenda muy particular. Son posiciones muy demarcadas, que es fácil entenderlas, pero creo yo que el toque personal de Trump sobrepasa lo que los republicanos generalmente promueven. Y en el caso de Kamala Harris, pues estamos hablando de una mujer de ascendencia afroamericana, pero también con sangre de la India. Y esto hace que sea una mujer, la primera mujer con, digamos, posibilidades más cercanas de llegar a Casa Blanca, porque la siento más cercana que cuando Hillary Clinton peleó contra Trump por este mismo espacio. También voy a hablar en una futura edición de esta sección, antes de que llegue el 5 de noviembre, que es la elección, cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, porque no es igual que aquí. Allá se hace a través de un colegio electoral, aunque todos los ciudadanos pueden votar los electores, pero a fin de cuentas los votos no se computan como aquí, para efecto de ya determinar quién ganó o quién no ganó la elección. Entonces, mañana hay que ver este debate, no solamente porque nos importa como mexicanos, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero ya conocemos a Trump, pero no conocemos a Kamala Harris realmente. ¿Por qué? Porque en la vicepresidencia ella se ha mantenido muy detrás de la cortina para que Joe Biden, quien era el candidato, por así decirlo, hasta julio que él renuncia, porque los números no le estaban alcanzando. Y también voy a hablar de eso, porque hay que ver cómo aquellos que obligaron a Biden a bajarse de la búsqueda de la reelección, ahora dicen que es una persona o el presidente menos, por así decirlo, egocéntrico después de George Washington, porque decidió en aras de conservar la Casa Blanca por el lado demócrata, bajarse él para que Kamala Harris llegue. Pero hay que entender que el que Kamala Harris busque la Casa Blanca no es un asunto sencillo, puesto que está el hecho de que nunca antes ha habido una mujer al frente de la Casa Blanca y que hasta Barack Obama se pensaba o se concebía prácticamente no factible en términos prácticos, en términos realistas, que una persona de color llegara a la Casa Blanca. Incluso se decía que el día que un papa fuera latinoamericano y una persona afrodescendiente fuera presidente de la Casa Blanca, entonces el mundo se iba a acabar. Bueno, ya ocurrieron esas dos cosas, entonces creo yo que todo puede ocurrir. Kamala Harris, si hoy fuera la elección, no le favorecería. Está un punto por debajo de Donald Trump. Aquí está. Kamala Harris tiene el 47% en esta encuesta. Están muy, muy. En esta encuesta. Un punto no es mucho. Cortesía de The New York Times frente al 48% con Donald Trump. Un punto se puede vencer en un par de días, pero también Donald Trump puede subir en ese par de días. Ahí tendría que hacer algo. El tiempo lo va a decir y estamos el 5 de noviembre en la elección. Mañana el debate a las 6 de la tarde, hora de Baja California Sur, no lo podemos perder. 6 de la tarde y será transmitido por... En todos los canales de noticias va a haber análisis, así es, pero si lo quieren ver en los canales americanos, prácticamente en cualquiera, va a estar disponible. Ahora, ¿podrían cambiar las cosas a partir de mañana? Sí, porque ya conocemos a Trump, pero no conocemos en términos amplios a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque ella ya ha debatido, pero cuando buscaba ser vicepresidenta, y la verdad es que los debates para los vicepresidentes no son muy vistos. La gente no los ve. Y también cuando ella fue fiscal del estado de California, ella también fue senadora, pero solamente cuando llegan ya a la presidencia es cuando realmente la gente le pone atención a los debates. Mañana vale la pena darnos una idea de quién es Kamala Harris frente a Donald Trump, un monstruo que ya también conocemos, y no un monstruo porque sea bueno o malo, un monstruo en las dimensiones de todo lo que él representa y lo que ha hecho política y mediáticamente hablando. Y también como empresario. Así es. Muchas gracias, Alan Amador. Para mí un placer. Nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, aquí estaré. Gracias a ti. Vamos a unos anuncios. Ya volvemos. En un momento regresamos.